hola familia yo soy lucas arnao y estas preguntas son las que más preguntan de mí en google así que no se las pierdo no muere de ganas por tener hijos solterito solterito más bueno y salió como de la espontaneidad de la espontaneidad de como que la mezcla de las historias de amor de todos los que estábamos ahí componiendo como una conversación y dijimos como que hablemos de esa situación en donde en donde se encuentra uno con una ex que es tan incómodo entonces eso es lo que cuenta más o menos la canción Isabel la adoro con toda mi alma es una mujer que le tengo mucho respeto admiración y ya pues es mi amiga por el momento es mi amiga y seguirá siendo mi amiga durante muchos años seguramente fue mi esposa mucho tiempo y aprendí mucho de ella y la amo con todo mi corazón la quiero pues pero como amigo pues un amor ya ha trascendido a otra cosa experiencia muy bonita catalina es una mujer espectacular también somos muy diferentes personas muy diferentes intentamos hacer un matrimonio bonito y digamos que no pudimos estábamos pensando en cosas diferentes teníamos planes diferentes y se acabó también no pasó nada también la amo y la adoro también la amo y la adoro me parece una una mujer sota además que la admiro mucho porque es una mujer que ha hecho su vida punta de trabajo y tenacidad y de trabajo sin que no no puedo negar que lo quisimos no no puedo explicar enamorarme de vos por ti lo vuelvo a intentar hagamos esta noche un escándalo dijemos que la piel se vuelva a fuego amor callemos el rumor con un beso un beso entre tú y yo 40 años Ay, doctor, fue un éxito, fue un éxito muy grande en mi carrera Uy, de rodillas, una canción La canción, pues, entre esa y Te doy mi vida Yo creo que son las canciones más importantes de mi carrera Las redes sociales me parecen una herramienta espectacular Espectacular para trabajar, para trabajar mi música Y para difundir un montón de mensajes que yo difundo a través de ellas Les tengo un poquito de respeto también Me han aniquilado a través de las redes sociales Me han dado muy duro Uy, los Latin Grammy Estamos apuntándole con Despierta Traernos un par de Grammys para Colombia Por una razón muy especial Es porque los dos discos anteriores han quedado nominados No nos hemos ganado el Grammy Porque hemos estado en categorías muy difíciles Y porque no nos lo merecíamos todavía Hay que decir lo que no es El primero no lo ganó Juan Luis Guerra Y el segundo no lo ganó Vicente García Así que muy halagado me siento por eso Porque me hayan ganado esos dos grandes artistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!